Para vos, Ceniza, que aguante el chino Cuando te conocí, eras toda para mí Y hoy que ya te perdí, siento que no voy a escribir Dicen que ya no están, tus labios para hablar Que todo lo he perdido, ahora tengo que pensar Aullo como un lobo, por las noches sin ti Aullo como un lobo, por las noches sin ti Aullo por ti, te fuiste sin mí Un lobo soy yo, un lobo de amor Un lobo de amor Cuando te conocí, eras toda para mí Y hoy que ya te perdí, siento que no voy a escribir Dicen que ya no están, tus labios para hablar Que todo lo he perdido, ahora tengo que pensar Aullo como un lobo, por las noches sin ti Aullo como un lobo, por las noches sin ti Guau, 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 aullo por ti Guau, 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 te fuiste sin mí Guau, 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 un lobo soy yo Guau, 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 un lobo de amor Un lobo de amor Aullo como un lobo, por las noches sin ti Guau, 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 aullo por ti Guau, 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 te fuiste sin mí Guau, 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 un lobo soy yo Guau, 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 un lobo de amor Un lobo de amor